En otro tipo de información le voy a presentar estas imágenes que nos hicieron llegar a través de Aristeo Salas García, quien pues de parte de Homero Ramírez Serrano envió estas imágenes, lo importante de aquí es que rescataron a una tortuga, usted ve, ellos se dieron cuenta de que la tortuga estaba enterrada y al principio pensaban que estaba, bueno la tortuga salió a desovar y pensaron que ya estaba muerta, pero hicieron el intento y usted ve las imágenes de este rescate de la tortuga. Le repito, es una imagen, un video de Homero Ramírez Serrano, quien a su vez lo hizo llegar al señor Aristeo Salas García de San Luis San Pedro y nos lo hizo llegar para presentárselo, este importante rescate de una tortuga marina que salió a desovar. Le voy a dejar un poco del audio original de lo que sucedió en esta playa. Bien, pues ahí está, a la tortuga le cayó la arena encima en el momento de que salió a desovar, pero pues la astucia de estas personas que por ahí pasaban a hacer ejercicio pues se dieron cuenta del rastro de la tortuga que ya no había aparecido y ahí está pues el rescate, al parecer también pertenecen a un campamento tortuguero, ahí vemos que trae huevos también, pero lo importante fue el rescate de esta tortuga marina. Se dieron cuenta de que estaba enterrada y ahí están las imágenes, hablan por sí solas de la importancia que debemos tener a la naturaleza, a los seres vivos y pues muy importante esta labor que realizaron, lograron llevarla con vida nuevamente al mar y es lo que está circulando también en redes sociales este video que le quisimos presentar. Pues muy importante esta labor que realizaron en esta playa y pues hay que estar atentos al llamado también de la naturaleza, de los animales, en este caso fue esta tortuga marina que lograron rescatar y enviarla nuevamente al mar. Vamos.